¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a Aquí, Entre Amigos, el maestro Gabriel Díaz, un hombre de alta inteligencia que ha ganado siempre nuestro enorme respeto, el doctor Newman, que es una celebridad en este programa, y su servidor Raúl Quintanilla. En ausencia del maestro Carlos Alarraqui. Bueno, hoy queremos platicar sobre varias cosas, pero la primera es tratar de entender por qué los mexicanos no tenemos capacidad de aprendizaje. O tratar de entender que tal vez nuestro umbral de dignidad como sociedad civil, pues ya bajó. Esto lo digo. Tu disyuntiva está muy complicada. No, es que, maestro Gabriel, ¿por qué año con año tenemos que vivir el circo del asente? Año con año es lo mismo, maestro. ¿Qué no aprendemos? Es un ritual ya de nuestro ser social y de nuestro sistema político que ya no podemos vivir sin él. Ha sido tolerado por tanto tiempo y no ha habido ninguna táctica, estrategia o fuerza que lo contenga. Ahora sí que de ninguno de los partidos, ¿no? De ninguno, de los gobiernos, de ninguno de los partidos, porque ha atravesado todas las banderas y todas las insignias. Aparte la confianza en la negociación con este grupo de personas. Yo no me atrevo a llamarles maestro, la verdad. No, maestro. Es un grupo de interés que tiene unos intereses muy claros, mezclados con unas normas y unos panoramas políticos muy raros. No se podemos entrar a negociar con ellos. Alguien lo escribió por ahí, creo que fue Riva Palacio, que uno ya siente que negoció con ellos y es apenas un primero y diez. Sí, eso es cierto. Ahí empieza la escalada, ahí empieza la escalada y cuando entre más reciben concesiones y premios por esta actitud antisocial, la verdad que poco nos detenemos a ver el costo, ¿sí? El costo la gente no lo puede imaginar, no lo puede figurar, pero cuando vemos los mil millones de pesos que se perdieron diariamente, la suma asciende a un montón, ¿no? La amenaza de dejar sin abasto a una región completa, estaban los convoyes con gasolina, con insumos, con alimentos de todo tipo, ¿no? ¿Y cómo es posible que se permita a alguien plantarse ante eso y bloquear a la sociedad de sus suministros? Eso es la más mínima capacidad de responsabilidad. ¿No? Ahí va a quedar. Doctor, alguien como usted que trabajó muchos años en lo que llamamos la gobernanza, el factor tiempo, maestro, ¿por qué ante conflictos de esta naturaleza sentimos que el factor tiempo empieza a ser como poco importante? El factor tiempo no es fundamental para resolver un problema que es de carácter político, no es un problema laboral, que es un primero, es un problema político. Sí, y en materia de tiempo a mí lo que me llama más la atención de todo es esta reiteración de lo que se ha llamado el síndrome del 68. Nuestra clase política, y otra vez sin importar partido, contrajo, diría yo, contrajo la inhibición y la equivocación de pensar que todo ejercicio de la fuerza pública es represivo, ¿no? Y ante el espanto del 68, calificado como autoritario, represivo, orangután, etc., todos nuestros partidos políticos en el gobierno han tenido temor, yo creo que la palabra es temor, es temor, maestro, de ejercer algo que no es potestativo sino obligatorio. Al Estado le asiste la legítima, la legitimidad del ejercicio de la fuerza pública para mantener en orden, preservarlo y restablecerlo. Y sin embargo, a la hora de la hora, se aduce por parte de ellos que hacer aparecer la fuerza pública sería incurrir en represión. Represión, esa palabra no cabe. Y como nadie quiere ser visto como represivo, ¿no? Entonces, esto permite la impunidad. Ahora que, digamos, el moto del actual gobierno es fin a la corrupción, fin a la impunidad, ¿no? El permitir el desorden, cualquiera que sea la razón, y no ejercer la legítima fuerza pública para restablecer el orden, me parece preservar la impunidad, sin razón. Darla como un hecho. Como no sea un temor de ejercer esa facultad que es legítima. A mí lo me sorprende es eso porque es una suerte de inmovilidad, es una parálisis. Y los tiempos se empiezan a alargar. Con los costos que menciona Gabriel. Exactamente, porque el tiempo aquí lo relacionamos no con los días, sino con el costo. Y una cosa que yo quería que, si usted puede comentar, maestro, la sensación de indiferencia o de ser refractarios que la sociedad civil, nosotros, estamos teniendo. ¿Por qué? Porque de repente siento que nada más estamos siendo testigos y que no estamos teniendo un paso de decir, a ver, esos señores determinan... Nuestra opinión es valiosa, maestro. Es valiosísima. Yo creo que como usted lo mencionó, maestro, estamos ya en un fenómeno que ya se ha rutimizado. Es un ritual sociopolítico que se ha instalado y que nosotros desde la sociedad lo presenciamos exclusivamente como si fuera un escenario ajeno a nosotros, en donde se están moviendo actores políticos, cada quien persiguiendo sus intereses. Unos tratándose de ahorrar el costo político como si gobernarnos fuera incurrir directamente en costos políticos. Tomar decisiones siempre te hace impopular. Siempre te hace impopular, ¿no? Entonces, por un lado, el ver al gobierno inerme en cómo propone este escenario donde hay impunidad. Y por otra parte, estos actores sociales que se han ganado un lugar en la sociedad, hay que decirlos, ya se lo han ganado. Es decir, y más en los terrenos donde sientan sus reales, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas. En nuestra franja de Gaza, maestro. Sí, ahí hay una ausencia de Estado. Entonces, yo creo que nosotros estamos frente a ver qué deciden, a ver si van a negociar, como si todo fuera eso. Yo no sé por qué nos sale ese resorte de algún punto de la sociedad, de una exigencia. A ver, señores, de una vez decretemos como arreglo social para el futuro, que a quien tiene derecho legítimo a ejercer la autoridad a través de la fuerza es el Estado. Y vamos a autorizarlo para que lo ejerza. Nadie va a estar en contra de que lo ejerza. Esa es la regla, ¿no? Yo le doy un espacio de mi libertad para que me cuide, para que me proteja. Y la palabra que dice el doctor, la palabra exigencia, que tanta pena nos da, porque siempre sentimos que estamos pasando algo. Doctor, ¿en qué los sindicatos fueron una parte fundamental en el crecimiento de este país? Sí. ¿El momento donde sentimos que la palabra sindicato y una infección viral es lo mismo, ¿qué tiene? ¿20, 30 años? No, desde la articulación posterior a la Revolución Mexicana, digamos, en los 20s, la fracción triunfante decide reconstruir el país a partir de estructurar esto de manera piramidal, sectorial. Y entonces hay un arreglo en donde el trato es los grupos se organizan y a través de un líder se comunican y se articulan con el Estado. Y hay un trato. Y el trato es los grupos apoyan a quien está en el poder y el poder favorece de alguna manera y reciproca el apoyo que recibe. Entonces es una pirámide de pirámides. Obviamente cuando tú generas ese tipo de tratos estás expuesto a un chantaje. El chantaje es cuando aquel que te apoya te amenaza con quitarte el apoyo. Porque él se sintió necesario. Y entonces empieza ahora sí que la subasta de las pujas, ¿no? El que puede más. No, hombre. Ahora, lo que tú deseas hace un momento me parece muy interesante y es que una tercera dimensión es que cosas como la CENTE son una escuela de impunidad. Punto, maestro. Si ellos toman el ferrocarril en Michoacán, ¿por qué yo no voy a tomar una calle en la Colonia Condesa? Pues sí, pero yo le digo que si el maestro, usted y yo tomamos una calle en la Colonia, acabamos en el bote, maestro. Eso alguien lo debe pagar, ¿no? Pues a mí, aquellos mismos que se reparten el dinero que obtienen después de estar parados, ¿no? Es un tome y daca, ¿no? Ahora, como dice Gabriel, esto tiene años. Y el problema es que reiteramos la función. Esto cada año es nuestro proceso. Reiteramos la función. Es que es una forma perversa del sindicalismo, ¿no? Los líderes de estas secciones se benefician directamente de las cuotas de los agremiados. De tal manera que en este momento una exigencia que les concedieron, gratuita, por donde se vea, 5.000 plazas, ¿no? Sin concurso ni nada. Es decir, que en términos de la abandonada reforma educativa hubiera sido imposible. Pues ahora es una concesión para la negociación. Te doy 5.000 plazas de entrada, ¿sí? Y ahí están las cuotas. Ahí están los dineros que los ayudan a resistir el movimiento. Y además, pues las ingentes cantidades de dinero que ganan después de las presiones. Yo me imagino que tienen su bolsa que los hace resistir. Bueno, hablando de costos, imagínate, las 5.000 plazas, más los salarios caídos retroactivos, ¿no? Ya fuimos a 1.000 y después a 5.000. Pero ya estamos en 5.000. Ya hablan de 11.000. Las cifras son demenciales. 7.000 millones de pesos. El costo, le agregamos lo que dice Gabriel, ¿no? Todo el costo sombra de todo lo que está entorpecido. Entorpecido. El costo es carísimo. Es brutal. Y si añadimos el costo educativo, ¿no? Es decir, este es un ejemplo. A ese que nadie piensa en el costo educativo. Y si añadimos en la fama que esto nos gana en el exterior. Maestro, yo escuché a un señor ahí, un líder de estos de la CENTE, y no sabía cuántas escuelas estaban en paro, pero sí sabía cuánto dinero querían recibir, al fin de cuentas. Pero, recuerdo una frase de un filósofo que dijo, cualquier ser humano, en la más mínima posibilidad, se convierte en un cruel verdugo. ¿Sí? Y hablando de siendo testigos de las cosas, cambio un poco el tema. Maestro, somos testigos de lo que sucede en un país como Venezuela. Pues lo hemos venido siendo desde hace rato. ¿Hasta dónde eso puede ser soportable por el humano, independientemente de los protocolos, maestro? Pues pareciera que ahora sí ya estoy empezando a pensar que ahora sí ya se le va a acabar la cuerda. Pero se le va a empezar a acabar. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿por qué se sostenía? Pues porque los arreglos de los que se arreglan los sostenían lo que estaba. El desarreglo ya se provocó, el arreglo ya se rompió en algún lugar, y esto empezó a rodar. Alguien decía, los Estados Unidos están ahí por intereses, y alguien le contestó. ¿Y los rusos y los chinos están por las arepas? O sea, verdadera. La respuesta fue fenomenal. ¿De esto, maestro? Claro. Sí, nosotros vimos el ascenso del populismo en Venezuela, y no calculamos los alcances hasta donde íbamos a llegar, en términos de una sociedad que depende críticamente de un solo producto que se llama petróleo. Es un país monoproductor. Cuando tuvo los precios del petróleo altos, fue capaz de darle vida a este proyecto social popular. Popular, y lo digo así, popular, no populista, que durante mucho tiempo funcionó. Pero rápidamente mostró su debilidad cuando el precio del petróleo cayó, y ya no hubo manera de sostener económicamente esta armazón política que estaba encumbrando en ese momento a Chávez, y que su heredero Maduro no está explotando ahora. La pregunta es, como dice el doctor Newman, ¿ya estamos en el punto de no retorno? Es decir, ¿la legalidad de la Asamblea permite hacer esta transformación sin hablar de un golpe de Estado? Porque se habla de la autoproclamación de Guaidó. Pero hay que ver en las condiciones en las que se hizo la elección, la reelección de Maduro. A ver, maestro, ¿me permite decir eso? Dele, dele. Democráticamente ganó la Asamblea Nacional, ¿recuerda? Sí. Arrasó. Y después hubo un movimiento del joven Maduro para colocar otra cosa. La constituyente. Ese fenómeno es totalmente antidemocrático. Es como el referendo que perdió Chávez y luego lo tiró. Así es. Y a propósito de los intereses del imperialismo y tal, debo decirles que lo único que me incomoda en este fenómeno venezolano es estar del lado de los Estados Unidos, del lado del imperialismo. Quizá por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida, maestro. Uno que iba a tirar su piedra a la embajada gringa cada tanto para protestar por el imperialismo. No, creo que eso nos está pasando y en esa realidad estamos cayendo. Doctor, un placer. Igual, igual. Muchas gracias. Maestro Quinceanilla, al contrario. Siempre nos disfruta de su presencia. Y tengan ustedes buenas noches. Nos veremos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!